Siguiente palabra, clistrón. Eh, ¿pero se puede decir en este horario? Claro que sí. Entonces digamos, si uno ve desde el animal sería como el... ¡Co! ¡Co! Y es el sonido que generan los coales. Hoy tenemos a... ¿Cómo es tu nombre, por favor? María Paula Frank. Álvaro Lozano. Queremos saber cuál de los dos se gana el aclamado trofeo de la lengua. Vamos con la primera palabra. Vagacera. Vagacera es una palabra actual, es muy común en los colegios, porque las niñas son vagas ahora, no estudian. Pero es una mezcla de dos situaciones, de situaciones de violencia entre vagos. Entonces la RAE está adoptando también palabras del día de hoy. Y como eran vagos, entonces la gente, por unir los dos conceptos y ahorrar en el lenguaje, pues dijeron, ah, es una vagacera. ¿Tú podrías utilizar esta palabra en una frase cotidiana? Esos manes de la esquina se están dando una vagacera. La vagacera de tu hija está impresionante. ¿Eso se refiere a la cantidad de tiempo en vagancia o al nivel de vagancia? Ay, es muy chistoso porque es de tiempo. No, disculpa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tenemos una estudiante. ¿Y si tiene que ver con balacera la palabra? Nada que ver. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver con balacera. Es fundamental tener ese concepto muy claro. Segunda palabra. Segajés. La segajés es eso, es cuando la gente ya es vieja, que entra en la vejez y se comienza a quedar sin vista. Entonces, segajés. Viene del verbo cegar, pero es metafórica. Cuando no quieres ver algo, no es exactamente la vista, sino como de los sentidos. Si fueran niños que se quedaran ciegos, ¿cómo sería? Niño-ges. Niño-ges. Sí, porque el ges es como ese prefijo. Como más ciego el que no quiere ver. Es decir, uno puede tener segajés de oído o de olfato. Exactamente. Es como que oyes a tu hija llorar, tu esposa te dice, ve, ve que estás llorando. Y tú dices, no, no estás llorando. Hay un complejo con esa situación y es que cuando los niños van creciendo, van recuperando la vista. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, sí, por favor. ¿Ese segajés tiene algo que ver con ajedrez? No, Camila. Creo que Camila ya no va a hacer más preguntas. ¿Hay sordogés? Claro que sí, hay sordogés. Siguiente palabra. Clistron. ¿Pero se puede decir en este horario? Claro que sí. Es un instrumento. El clistron es un instrumento de viento. ¿De dónde nace esa palabra? Clistron es de las palabras nuevas que han surgido en la nueva era de la tecnología. Los vientos en general, el clistron... Todo lo que se sopla. ...viene desde la edad media. Ese tron, que es la parte final, surge de electrodomésticos. Desde la edad media fue de los primeros instrumentos de viento. Son aparatos de limpieza que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Clis es viento. Clis, todo lo de... Clis es... ¡Ay, qué rico divertirnos mientras aprendemos! Mientras aprendemos. Vamos a un corte de comerciales. Clis es viento, tron. Es como suena, porque suena tron. Cuando lo... Tron. Clis, tron. La limpieza de los electrodomésticos en la casa. ¿Podríamos utilizar esta palabra en una frase cotidiana? Claro que sí. Las mujeres utilizan el clistron para poder mejorar su calidad de vida. ¿Un poco machista? Hugonote. Camila debería salirse porque es tan ignorante que le da tanta risa. Disculpa, disculpa, disculpa. Disculpa, no, disculpa. ¿Hugotron? Hugonote. ¿Quieres que hablemos del Hugonote? Sí. Entonces, eso surge también en la Francia del siglo XVI. El Hugonote, se hace cuenta de un mamífero, es del tamaño de un rinoceronte. Había un personaje que era muy importante en la región que se llamaba Hugo. Entonces, todo el mundo le decía Hugonote y, pues, completaban la frase. Entonces, como un prefijo para decirle a una persona que no haga tal cosa, ¿sigo? ¡Hugo, no te caigas! ¿De qué región es el Hugonote? No tiene una específica. Claro. Hugonote. 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 Muchas gracias. Región. Siguiente palabra. Mur. Eso es el sonido del mar. Es de las palabras que más me costó aprender cuando estaba en la radio estudiando, ¿sabes? Así se le llama el sonido del mar. Comienza a generar un complejo que se está presentando en la actualidad de unir palabras. Cuando tú estás en la playa acostado, tú puedes decir, siento el mur. Esa U es al comienzo, en sus inicios, era una combinación de la U y la E y se comenzó a volver la E muda, ¿sí? Sonido del mar. Siento el mur. Antes era muerga pa' aquí, muerga pa' allá. Ahora es murga pa' aquí y murga pa' allá. Con el palo de agua se puede sentir el mur. No, Camila. Joa. Conocías onomatopeya. Es un diminutivo. Coa, coa. De coger. Y es el sonido que generan los koalas. Coa. Coa, sus coas sí se va, Camila. No, pobre de Dios.